La presa Calderón ha recuperado ya 4 metros con 11 centímetros. Con ese nivel de recuperación hemos podido ya iniciar el traslado de agua de la presa hacia Guadalajara, la potabilización de esta agua para poder regularizar el servicio en las colonias afectadas. El sistema de presas tuvo poca escurrentía y fueron niveles muy bajos. Los que nos quedaron del año pasado estuvimos gastando más agua y tuvo el momento de que el nivel fue por abajo de una cota en la que ya no convenía sacar ni un litro de la presa. Afortunadamente ha estado lloviendo, nos da la recuperación de 4.11 metros y entonces el nivel de esas lluvias nos va a seguir dando la oportunidad de hacer un manejo de la presa que nos dará cierta cantidad de litros por segundo para gastar en el área metropolitana de Guadalajara. Lo que vamos a estar haciendo es extrayendo de Calderón lo mínimo indispensable. Tenemos que explicarle a la gente que seguimos en un problema, que necesitamos que nos ayuden a consumir la menor cantidad de agua posible. Con lo que se va a extraer vamos a regularizar la operación del sistema, pero vamos a seguir operando durante un buen tiempo en el límite y calibrando mes con mes cómo vamos operando nuestro sistema de presas, particularmente de la presa Calderón. Este pronóstico, estas simulaciones, contando en qué vamos a seguir con estas lluvias o con el temporal, cómo va, es algo estimado. Con la proyección que se está haciendo en este volumen de extracción podemos sostener el sistema hasta el siguiente ciclo de lluvia. Por eso el llamado de nueva cuenta es a toda la ciudadanía en ahorrar. Pues con eso el acuaférico ya está operando en la lógica para la que fue diseñado. Vamos a seguir haciendo en este trabajo de recalibración la evaluación colonia por colonia, es decir, ya el anuncio es en el sentido de que ese esquema de tandeos a partir de este día ya queda solucionado, va a estar operando con normalidad y vamos a seguir evaluando con el paso de los días cómo va funcionando la recalibración de nuestro sistema. Gracias por ver el video.